A que me muelas el trigo Visto que el tormento iba a morir en el fuego Y a tu puerta yo te digo Con cariño y emoción Mientras tú mueres mi trigo Muéleme el corazón Muéleme el corazón Muéleme el corazón Salvandina Y a tu harina con tu mano blanca Molinera del por mes divina Molinera de mi salamanca Igual que te llevo el grano a morir a tu molino El corazón enlamado te doy con un queretino No lo desprecies burlona que de la feria del toro Traigo para tu persona las arragadas de oro Y a tu puerta yo te digo Con cariño y emoción Es oro puro mi trigo Y oro es mi corazón Muéleme el corazón Muéleme el corazón Salvandina Y a tu harina con tu mano blanca Molinera del por mes divina Molinera de mi salamanca Muéleme el corazón Muéleme el corazón Salvandina Y a tu harina con tu mano blanca Molinera del por mes divina Molinera de mi salamanca Altyazı M.K. RICT M.K. L ijo